A través de una nota de duelo, la diócesis de Matagalpa informó el fallecimiento del padre Pablo Espinosa, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande en Matagalpa. Su parroquia de Rancho Grande le llora, la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que compartió mucho con él, que caminó con él, que anduvieron en misión en esas montañas de Rancho Grande, llevando la palabra del Señor. La misa y las honras fúnebres se realizaron esta mañana en la comunidad Las Mangas, en San Isidro. De nuestra diócesis media de Matagalpa, unidos a nuestro obispo Monseñor Rolando José, a todos los sacerdotes, a todo el clero de Matagalpa y a esta familia Espinosa Mendoza, que en estos momentos siente el dolor de perder a su tío, a su hermano, a su amigo, al hijo de esta parroquia, al hijo de esta comunidad de Las Mangas. El mundo por el fuego. Señor Dios mío, dirige mis pasos en tu presencia. Cuando venga a juzgar al mundo por el fuego, dale, Señor, el descanso eterno. En usted encontramos una enseñanza profunda. Cabe de recalcar que el padre Paulito Espinosa era el canciller de nuestra diócesis de Matagalpa y también estaba con un grupo de sacerdotes a nivel nacional trabajando, trabajando en pro de la iglesia, trabajando en pro de su comunidad parroquial. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es que el padre Paulo era una persona entregada, servicial y que hoy con profundo dolor pues despedimos. El religioso era muy querido por el pueblo de Matagalpa, por lo que la comunidad católica resiente esta gran pérdida. Nos unimos a nuestro obispo, Monseñor Rolando, a todos los sacerdotes, a la familia Espinosa Mendoza, a su mamá, doña Rita, don Filadelfio, su papá, a sus hermanos, sobrinos, que lo quisieron mucho. Hay lágrimas, la gente de Rancho Grande, ha venido una comisión de Rancho Grande de la parroquia que lo llora, que lo ama al padre Pablo. El padre Pablo estará siempre en los corazones de todos nosotros. Descanse en la paz del señor padre Pablo Espinosa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.